Bueno, lunes primero de mayo, Día del Trabajador y los diferentes gremios de acá de Rosario se van a estar concentrando frente a la Bolsa de Comercio para luego marchar, una multitudinaria marcha. Sí, sí, una apuesta a construir unidad en la calle para esta fecha tan importante del primero de mayo, retomando la historia de Rosario, que es una historia de un movimiento obrero de lucha, de organización, que participó en aquel primer acto de 1890, que construyó el Rosariazo, que en los 90 fue la capital del paro. Bueno, tenemos toda esa historia de lucha atrás y nos parece muy importante hoy recuperarla, ponerla en la calle, realmente estamos viendo momentos muy difíciles, de mucho ajuste, el pacto con el FMI realmente está avanzando y pulverizando el salario, las condiciones de trabajo, lo vemos con el salto de la inflación y todo lo que venimos padeciendo, así que más que nunca nos pareció fundamental estar en las calles, denunciar estas políticas de ajuste y hambre que vienen imponiendo los gobiernos de la mano del acuerdo con el fondo y abrir un canal de unidad y de movilización con la perspectiva y lo decimos en el documento que acordamos, que necesitamos construir una marcha federal, necesitamos construir un paro nacional que ponga freno a esto y que empiece a abrir una perspectiva diferente que tenga que ver con los intereses, las necesidades de los trabajadores, las trabajadoras y los sectores populares en general. ¿Cuáles son los sectores que van a estar participando? ¿Cuáles van a ser los gremios y a partir de ocorario? Bueno, nos hemos convocado una cantidad de sindicatos de distintas vertientes, bueno, están los compañeros de la CAT, que nuclea una cantidad muy grande de gremios de transporte, compañeros de la CTA Autónoma, de la CTA de los trabajadores, sindicatos de aceiteros, municipales, Rosario, y bueno, una cantidad muy grande de organizaciones sociales que vamos a poner el color a la marcha también, que vamos a venir de los barrios a reclamar primero la unidad necesaria con el movimiento obrero, porque somos trabajadores también, somos los que estamos peor de la clase trabajadora, pero respuesta para el hambre, respuesta para la violencia que sufrimos en los barrios, una salida para esa familia que tenga una perspectiva, y a decirle que es posible una salida sin ajuste al pueblo. Acá la opción no es o ajuste al pueblo o abrirle paso a esa derecha reaccionaria a la cual hay que cerrar el paso para que no venga nunca más a gobernar, porque están preparando profundizar ese ajuste que ya implementaron cuando fueron a gobierno e ir a fondo contra los derechos laborales, la libertad democrática, pero que el pueblo desde abajo en la calle tiene que ir construyendo una salida y mostrando un camino que permita, como lo hemos hecho tantas veces a lo largo de nuestra historia, que permita mostrarle a los trabajadores al conjunto del pueblo argentino que la salida es en la calle en lucha defendiendo nuestros intereses, más allá de los gobiernos que estén, pero garantizando en primer lugar los intereses de nuestros compañeros. Bueno, y en esta unidad que hemos encontrado, creo que se abre una perspectiva en una situación tan oscura como la que estamos viviendo, se abre una perspectiva luminosa para mí. ¿Cómo se llega a este primero de mayo comparado con otros años? Estas marchas, estas movilizaciones se hacen todos los años, pero hoy en particular, la situación que está viviendo el país, ¿cómo se vive? Me parece que va de suyo que estamos en una situación de una profunda crisis económica, social, cultural e inclusive política. Y me parece que en esa crisis donde el conjunto de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables y postergados son las principales víctimas de la crisis, es responsabilidad de estas organizaciones asumir una plataforma, un programa de lucha que le dé perspectiva, como decían las compañeras y los compañeros, de que hay otra salida. No puede pensar que la salida solo es el camino del ajuste, solo es el camino a la sumisión a los organismos internacionales o las salidas mesiánicas. Acá puede haber salidas populares, acá puede haber salida, debe haber y tiene que haber una salida popular en defensa de los intereses, que cuide y proteja el salario, que cuide y defienda el derecho al trabajo y al empleo, que cuide y defienda a la educación pública y a la salud pública, todos derechos indelegables que la clase trabajadora y el pueblo tienen que defender. En esta crisis, como a lo largo de estos más de 100 años, los trabajadores de Rosario también vamos a seguir estando en la calle. ¡Gracias!